En TUDN, vivimos tu pasión. Fútbol Central es presentado por Samsung Galaxy S24 Ultra. Arranca a rodar el balón en el grupo C de la Comebol Copa América 2024. Es la segunda jornada para estas cuatro selecciones. Panamá, en busca de la supervivencia, necesita sumar, si quiere mantener viva, sus aspiraciones de seguir avanzando en la competencia. Mientras que Estados Unidos, con una victoria, podría ya convertirse en el tercer clasificado a los cuartos de final del torneo, uniéndose a Argentina y Venezuela. Sí, la vinotinto venezolana sorprendió a México y se mete entre los mejores ocho del continente. Panamá, de la mano de Christensen, y con todo el talento que trae en este hombre, Carrasquilla, uno de los más importantes, actualmente militando en la MLS, pero también viene el que le marcó a Uruguay, Murillo. Panamá sabe cómo jugar este tipo de encuentros, mientras que Estados Unidos buscará tres puntos que los ponga entre los ocho mejores de toda América. Greg Berhalter cuenta, sobre todo con esta camada espectacular de jugadores reina. Ahí está el capitán Christian Poules, que ya marcó en esta Copa América. Bienvenidos a Fútbol Central, presentado por Samsung Galaxy S24 Ultra.